Fortalecer los operativos para el combate de la criminalidad, narcotráfico y contrabando entre la frontera de Guatemala y Honduras. Ese es el objetivo de la Fuerza de Tarea Maya Chortí. La unidad binacional es el resultado de un acuerdo a nivel presidencial realizado a finales del 2014 por los mandatarios de estas dos naciones. La Fuerza de Tarea Maya Chortí está integrado por elementos de la Policía Nacional Civil y de las Fuerzas Militares, quienes serán apoyados por agentes de migración y fiscales. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, precisó que la misión comenzará a operar antes del 20 de enero de este año. Hernández admitió que la frontera con Guatemala ha sido descuidada por gobiernos anteriores, por lo que precisó que esta fuerza será el escudo terrestre que Honduras tendrá en la frontera con Guatemala. Además, indicó que junto con Oto Pérez Molina también están buscando la estructuración de un escudo marítimo en el Pacífico. Con eso completarían los escudos terrestres, marítimos y aéreos. El presidente de Guatemala, Oto Pérez Molina, manifestó que esperan expandir este grupo de alto nivel de seguridad por la región con la integración de México y El Salvador. Los gobernantes consideran que el tráfico de drogas es el principal detonante de la ola delictiva en toda Centroamérica y atribuyen a ese flagelo el 80% de los casos de violencia en la región.